¿Qué pasa con el grupo de trabajo de la Comisión? Se están documentando distintos casos y es preocupante la situación que se vive en el Estado. El grupo de trabajo de la Comisión autorizó abrir un portal para recibir y documentar las quejas sin agraviar a nadie, sino que propicie el auténtico Estado de Derecho que todos exigimos. Lo dijimos desde el primer momento, todos los casos serán documentados. Esta comisión formada legalmente en función de las atribuciones de la Junta de Coordinación Política y del Reglamento Interior del Senado, que se formalizará una vez se dé el periodo ordinario de sesiones. Esta comisión adquiere formalidad, adquiere una presencia de trabajo. No me gustaría llamarle de investigación, más bien es de recepción para aquellas violaciones que se cometan en contra de personas, violentando lo más fundamental que es su dignidad y sus derechos humanos. ¡Gracias!